En 3, 2, 1... ¡Acción! Cualquiera menos él. Eres el último al que quiero ver sobre la faz de la Tierra. Podría darte una buena bofetada, te lo juro. Y yo estaría dispuesto en un entorno más seguro. ¡Te espumaste! Ni llamadas, ni mensajes. No es que no quisiera disculparme. No tienes que explicar nada, fue solo un rollete. Bueno, ¿y cómo te ha ido? Odio lo del pulgar, esa chorrada de especialista. Yo soy la directora. Voy a prenderle fuego. Tú el especialista. Tenemos que ser súper profesionales. ¿Profesionales? ¿Mi apodo? Me dijiste que era peligro. ¿Qué tal ha ido, jefa? ¿En serio? Sí. Enfúndala. Ya está, olvídalo, no has visto nada. La estrella de la película ha desaparecido. Tienes que encontrarlo. Salva la película de Jodie y recupera el amor de tu vida. No soy el héroe, soy solo el doble. Pues me da que hoy no. Tom, te necesitamos en el rodaje, tío. ¿Un cadáver con hielo? Estaba muy muerto, Gale. Súper muerto. Se ha mezclado con gente muy turbia. No me quedó otra. Tuve que ponerme rollo Jason Bourne, en serio. Querían matarme. Y no en plan de coña. ¿Tú puedes, tú puedes? No puedes. Es demasiado. ¡Habrá escaleras! ¡Vale, vale! ¿Qué te ha pasado en la cara? ¿Estás fatal? Tú estás guapísima. Si te caes, te vuelves a levantar. ¿Hasta dónde llegarías por la persona a la que amas? ¡Tensa esos abdominales! ¿Haces algo luego? ¿Te apetece ir a la playa? ¿A beber, margaritas picantes? Y hacer cositas que no debemos. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!